En el tiempo que nos amamos, caeré este amor, vuestras almas se acercaron. Tanto así que no guardo tu sabor, pero tu día va a estar bien, es amor a mí. Si llegaras tu presencia en tu vivir, hasta que amanezarte, con tu salada, en la lucha de ti, que por fuerza te desea, sabor a mí. Tanto así que no guardo tu sabor, no soy nada, yo no tengo la vida, de mi vida, hoy no muero, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán dos mil años, muchos más, yo sé si tengo amor, la eternidad, pero allá va a ir por mí, en la lucha de paz, sabor a mí. Felicidad, el amor y la amistad por adelantado, vencense, abracense, apapachense. Pasarán dos mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá va a ir por mí, en la boca llevarás. Pasarán dos mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá va a ir por mí. Pasarán dos mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá va a ir por mí. Pasarán dos mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá va a ir por mí.